¿Qué piensan ellas en las calles de Vicuña? Bueno, en su experiencia de mamá, cuéntenos cuál ha sido una de sus cosas favoritas de ser madre. Aprender a cambiar un pañal. Aprender a cambiar un pañal. Sí, porque fue lo más difícil para uno cuando es mamá primeriza, es cambiar un pañal, pues después ya se hace costumbre. Como las cosas favoritas de ser mamá es poder entregar el amor, ese amor tan grande que nace desde no sé dónde, pero nace. O sea, desde que tengo a mi hijo me cambió la vida. Tengo por quién levantarme, por quién surgir. Es todo para mí. Bueno, criar a mis hijos, trabajar harto para criarlos, dar educación. Gracias a mi Dios los tengo a los cuatro conmigo. Son súper lindos mis hijos y buena enseñanza les he dado. Me ha costado, pero lo he hecho. La verdad es ver a mi hija crecer y cada etapa es muy importante para mí. Un logro de ella, hasta aplaudir para mí es muy importante. Todavía no cumple un año, tiene 11 meses. Pero estos 11 meses han sido súper lindos. Todo es lindo de ser mamá, pero bueno, a ver que los crecen en realidad. Eso es lo más... Mi parte favorita de cuando eran bebés, eso. Llegar a verlos grandes y de conocer a mis nietas. Creo que eso es maravilloso. Si tuviera la oportunidad de volver atrás, ¿volvería a ser madre? Sí. Desde el momento de que vos la engendras y sabes que va a ser mamá, es un amor incondicional tan lindo que es incomparable. Claro que sí, no sé dónde estaría si no fuera por mi hijo. Así que eso, me hace ser mejor persona cada día. Por supuesto que sí. Tendría muchos más hijos, tendría una familia más hermosa y yo me lo que nacen estos retoños por los nietos. Entonces es una experiencia muy bonita y creo que es única. Sí, volvería atrás y volvería a ser madre nuevamente. Con más experiencia. Con más experiencia. Con más experiencia, por lo tanto, quizás a veces uno, como va aprendiendo, se equivoca. Y remediar esas cosas y seguir haciéndolo bien. Sí, con fracaso y todo, porque de todas vivimos en la vida, de todos los problemas hay en la vida. Pero hay que superarlo. Claro. Con esfuerzo y con sacrificio se sale adelante. Lo más lindo es ser mamá. A todos les recomiendo ser madre. A todas las mujeres. Y saludo para todos. Sí, de todas maneras. Es lindo ser mamá. Es rico porque uno les da todo el amor. Es algo tan incondicional en realidad porque uno no pone condiciones para crear. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque los hijos me han dado satisfacciones y compañía. ¿Le podría enviar un mensaje a las madres del Kina para este 2018? Sí, desearle un muy feliz día que la regaló en harto. Y especialmente a la mía, que la amo mucho. La mamá nos saluda a todas las madres del Kina, que espero que hayan disfrutado su día y que haya sido súper gratos junto a su familia. Hay alegría, hay dolor, porque hay hijos de distintas maneras de comportarse y hay mamás que sufren. Y a esas mamás que sufren, solo me queda decirles que se agarren de Dios para que les dé la fuerza y igual salgan adelante con sus hijos. A la mamá de Kina, que sepa ser unas buenas mamás siempre, que se embelen por sus hijos, por sacarlos adelante, darle una buena educación y que den un hogar muy bien constituido. Que sigan adelante y que sean mujeres de bien. Hay que luchar en la vida para poder darle algo a los hijos. Y qué mejor dejar en la educación es la mejor herencia que uno puede tener para sus hijos. Los hijos son para siempre. No cuando se casan y se van a otros lugares, son para siempre. Y son maravillosos. Ser felices y aprovechar todo lo que uno más tiene en este momento. Voy a darles todo el amor del mundo. Le gustaría enviarle un mensaje a su madre. Mi madre, bueno, debe estar en algún lugar del universo. Decirle que estoy bien y que soy feliz. A mi madre, bueno, igual la echo de menos harto porque yo no la tengo en este momento aquí presente de pie en esta tierra. Ella está en un lugar más especial. Y bueno, que la echo de menos harto. Que la quiero mucho porque tengo dos madres. Tengo la dicha de tener dos madres, la que me dio la vida y la que me crió. Y las amo, las adoro, las dos. Un saludo a mi mamá, que la amo mucho, que es la mejor mamá del mundo. Muy trabajadora, muy luchadora y es incondicional conmigo. Le mando un saludo a mi madre, que se llama Esther Toros Berenguela. Que la amo mucho y estoy agradecida porque ha sido una excelente mamá. ¿Y a sus hijos? A mis hijos que los amo mucho. Tuvieron la oportunidad de volver a parirlos, pariría de nuevo. A mis dos hijos. El que vive acá en Vicuña lo amo. Y a mi hijo que vive en Santiago lo amo también. A los dos igual. A mi hijo que los amo con todo mi corazón. A mis niños que los amo, que los adoro. Y que son mi vida entera. Feliz día. Te pasaste. Muy lindas palabras. Feliz día. Feliz día. Las madres son la base que forman los valores de todos. En diferentes formas siempre existe una mamá. Por eso y por mucho más, gracias mamá.